Recién nos decíamos con Paula, estábamos viendo, fue una sesión, bueno, tensa en algún momento, sobre todo para la coalición en la cual se dividió para votar Cabildo con el Frente Amplio, pero las imágenes que veíamos, que tomaron las cámaras de los canales, mostraron que todos se estaban matando de risa de algún tema. ¿Pasó algo en ese momento? Parecía ser el momento de votar, ¿no? Además. Puede ser, sí. No, pero no fue tensa. No. Para nada, no, no, no. No, en realidad, la comisión viene trabajando hace un tiempo. Esta era la última sesión de la misma. Nos quedaban, sí, dos o tres artículos que eran como el corazón del proyecto. Pero no fue para nada tensa, al contrario. Fue una reunión de trabajo. Es un paso más. En realidad, todavía, desde el año 2009 hasta acá, todavía no tenemos una ley nueva de financiamiento de partidos políticos. Recién avanzamos en tener un proyecto que tendría que tener, por ahora, una aprobación de la comisión, después una aprobación de la Cámara, de Senadores, y después tendría que volver a la Cámara de Diputados, que acepten las... O sea, que en realidad, todavía seguimos como remando ahí en dulce de leche. Y en realidad es un proyecto este que, si bien es un avance, en realidad no es el proyecto que presentó el Frente Amplio en el año 2015, 2016, que empezó trabajando el Senador Mujica con otros legisladores. Porque en realidad tiene cosas que están buenas y otras que no están tan buenas. Entonces, me parece que está, bienvenido sea el avance, porque esto, y uno cuando empieza a estar acá en política, todo lo que puedas seguir acordando y avanzando siempre es bueno. Pero bueno, desde lo original hasta hoy, creo que hay, por lo menos, cosas que se quedaron por el camino. Antes de ir al tema controversial, que es el de los minutos en los medios, ¿cuáles son los avances en materia de transparencia de la finanza de los partidos? Bueno, yo creo que esta ley, o este proyecto de ley, lo que tiene, bueno, es primero tratar de acortar un poco las campañas electorales, trata de hacerlas más baratas, y por tanto, abaratar las campañas también tienen otro sentido, que más partidos políticos puedan participar. Y los que participan, los históricos, también necesitan menos dinero para afrontarlo. También, también. Y también limita la discrecionalidad de algunos actores en determinado sentido. Porque, por ejemplo, hasta ahora, cualquiera de nosotros puede aportar, si vos sos el líder de un sector y estás en la lista como el primer titular, como candidato, podés aportar el dinero que quieras para financiar tu partido o tu candidatura, y nosotros lo que intentamos es limitar. Entonces, tal, lo que nosotros pensamos es que esto es bueno, en principio es un avance, pero tal, hay cosas que sin duda todavía no están bien resueltas. Por un lado, se avanza en transparencia, sí. ¿Por qué? Porque en realidad hay más controles, ¿no? Y al haber más controles, siempre es importante porque el financiamiento, sobre todo de las campañas, no tanto de los partidos políticos, muchas veces puede estar originado, sobre todo de lo que ha pasado en otros países, de origen de dinero de otros estilos. Recordemos que antes estaba encomendada la ley que está vigente hasta ahora, que la Corte Electoral controlara y no tenía los recursos humanos para hacerlo. Ahora se asocia al Tribunal de Cuentas. Ahora se pide, lo que se permite es, primero, que la Corte audite y que los partidos políticos presenten la rendición de cuentas, tanto del financiamiento permanente como el financiamiento de las campañas electorales, y además que la Corte Electoral audite y que le pueda también pedir al Tribunal de Cuentas que le dé una mano en caso de que haya algún tipo de problema. Eso es importante. Después hay sanciones, que también eso es importante, porque antes no había muchas sanciones, económicas, desde 60.000 pesos hasta casi 2 millones y pico de pesos, y eso también es importante. Hay sanciones para... Hay prohibiciones, ¿no? Por ejemplo, una bien concreta. Es decir, ya existe hoy la prohibición, hay una veda electoral, solamente se puede hacer publicidad 30 días antes de algún periodo electoral. Todos sabemos que han pasado que esa norma no se respeta de la manera adecuada. Entonces, ahora hay sanciones para el establecimiento de ese tipo de, por lo menos, problemáticas, que en realidad un candidato hace una publicidad. Los canales o las radios le pagan por esa publicidad y la pasan. Bueno, entonces hay sanciones para los candidatos, y también puede haber sanciones para los medios, y eso creo que es importante. Y también hay sanciones con respecto a todo el cumplimiento de la normativa. Eso es importante. Después hay temas de transparencia, los partidos políticos, sobre todo sus candidatos a presidente, y bueno, tienen que también hacer declaraciones juradas patrimoniales. Eso es importante. Esperemos que todas la cumplan, que eso también sería importante. Y también, bueno, se avanza un poco más en la rendición de cuentas. Pero bueno, también hay cosas que todavía no se han limitado y que eso a nosotros no nos preocupa, ¿no? Ahora vamos a esas cosas que no se han limitado, pero quería consultarte porque acá hay, como vos decís, hay una serie de temas que se acotan mucho más, en los que hay que rendir cuentas, pero ¿alcanza con los controles que están previstos de la Corte sumado al Tribunal de Cuentas? ¿Va a ser suficiente y se va a poder controlar efectivamente? Porque al final, ese es uno de los temas, ¿no? Que después se arma todo un proyecto, pero después los controles no existen, como los de la veda o, en fin, cosas que pasan normalmente, y en el caso del financiamiento, además, hay mucho dinero en juego. Bueno, la idea era controlarlo. ¿Se va a poder efectivamente fiscalizar que esto se cumpla? A ver, una cosa son los instrumentos que se hacen, otras cosas cómo se aplican esos instrumentos. Yo creo que hoy la Corte va a tener más instrumentos para poder controlar, eso es importante, porque es algo que la Corte reclamaba y que los partidos políticos entendíamos que era importante, sobre todo algunos. Y además, también se va a poder nutrir o asesorar no solamente con el Tribunal de Cuentas, sino también con la propia Secretaría de Lavado de Activos, la Presidencia de la República, y la Unidad de Control del Tema Financiero del Banco Central, es decir, para también investigar otro tipo de cosas. Eso creo que es positivo, son herramientas, instrumentos, después hay que aplicarlas, y lo que falla muchas veces no son las cosas, sino los cosos, como dice Mujica, y me parece que eso también hay que ver cómo se instrumenta y cómo se hace. Pero bueno, eso es un avance. A nosotros nos hubiera gustado también que se avancen más controles cruzados, que puedan existir también controles de parte que se tenga que presentar a auditorías, de parte de los partidos políticos revisadas por contadores y visadas antes, pero bueno, eso no se quitó del proyecto. Pero bueno, esto es un avance y lo importante es tratar de limitar que recursos que tengan orígenes diferentes al financiamiento de los partidos políticos, se metan en la campaña electoral y puedan incidir en las decisiones que tome la gente. Eso creo que es como el concepto más importante. A nosotros nos hubiera gustado que todos los movimientos, tanto los ingresos como los egresos, se puedan hacer a través de la inclusión financiera de transferencias bancarias, porque eso además de asegurarte la trazabilidad del dinero, también te asegura la trazabilidad de donde se gasta. Eso se modificó y solamente se va a exigir que los dineros que se depositen hoy en los partidos políticos tengan que ser a través de inclusión financiera, pero en los gastos. Es un avance, porque hoy cualquiera iba con un maletín, hoy cualquiera que va con un maletín y decir, Diego Avercon dona tanto dinero a tal partido, pone su número de cédula y lo puede hacer. Creo que sin duda desde esa perspectiva hasta hoy es mucho mejor, pero me parece que sin duda los partidos políticos tenemos que hacer una contribución mucho más importante, sobre todo teniendo en cuenta que en realidad siempre los partidos nos intentamos autorregular. Y eso está bueno, porque en realidad hay determinados niveles de cortafuegos establecidos dentro de los partidos políticos, pero también hemos visto que a veces esos cortafuegos no funcionan tan bien y también hemos visto que lo que sucede en otros países no es lo mejor que pueda suceder acá en Uruguay. Entonces creo que también hay que avanzar en materia normativa. Acá también me pregunto un poco lo que decís sobre el maletín. Eso puede seguir pasando eternamente, en realidad se pueden aplicar un montón de controles, pero lo del maletín con plata... Podría pasar. Complicado. Es ilegal, sería ilegal, eso ya es importante, sería un delito y por tanto sería pasible de investigación, de sanciones, además. Lo que estamos intentando es que eso no suceda, no digo que eso suceda tampoco, lo que digo es que hoy podría suceder. Nosotros nos hubiera gustado también, de hecho el Frente Amplio planteó limitar, es decir, prohibir las donaciones de las empresas. El Partido Nacional, el Partido Colorado, entendían que parte de su financiamiento también de las campañas tribunales venía de ese lado, entonces que entendían que había que ver cómo se podía conjugar. Entonces eso se sigue permitiendo, tienen que estar nominadas, establecidas, pero bueno, lamentablemente no se prohibió. Hay determinados controles que eso se va a hacer, pero bueno, me parece que hay sin duda todavía muchos avances que se tendrían que hacer, el Frente Amplio plantea algunas cosas, la limitación de las donaciones de los candidatos me parece que también es importante, porque si no, cualquiera que tenga mucho dinero puede comprar un sector político, presentarse como candidato y después a veces ni siquiera viene a trabajar el Senado, entonces sin duda creo que también hay elementos que hay que tenerlo arriba de la mesa, buen diputado, puede pasar en cualquier lugar, entonces me parece que sin duda eso tiene que tener por lo menos cierta limitación. En estos puntos había, con las matices del caso, se había llegado a acuerdos que permitieran votar todos los partidos la ley, la discrepancia estaba en la publicidad electoral gratuita en los medios de comunicación, ayer se zanjó el tema con esta inesperada, o para algunos no tan inesperada, alianza entre el Frente Amplio y Cabildo Abierto, que eligieron la fórmula de darle minutos a los partidos que no tenga que pagar el Estado, que era lo que quería el Partido Nacional, ¿cuál es el análisis de ese...? A ver, se resolvieron varias cosas, por un lado se estableció lo que llama, nosotros decimos la tarifa plana para todos los partidos políticos, es decir, que los canales de televisión, las radios, no puedan establecer un criterio diferente y un precio de segundo, de publicidad electoral para un partido político y para otro. Eso es importante, primero porque en Uruguay pasó, en el año 2015 hubo una 30% de diferencia entre el Partido Nacional y el Frente Amplio que se cobraba en los minutos de televisión, y eso sin duda es un tipo de donación indirecta, eso hoy se establece una tarifa plana, se tiene que establecer un precio único y por tanto tiene que estar comunicado también a los partidos políticos, a la URSEC, a la Corte Electoral, para que los partidos políticos puedan disponer de la misma, por lo menos. También se le establece que si los canales no quieren hacer publicidad puedan no hacerlo, pero también se establece que si le hacen publicidad a un partido tienen que hacerla a los demás, porque también en el año 2000, si no se si acuerdan, en el año 2000, 1999, en el ballotage hubo un caso donde en realidad un partido político en segunda vuelta no pudo hacer publicidad electoral, entonces también se estaba asegurando para que existan determinados criterios iguales para todos. Por otro lado... ¿Eso más allá de los plazos de pago, de la cantidad comprada, siempre lo mismo? La idea es que... En el mercado normal, cuando uno compra o cantidades o también los plazos pueden influir en el precio que uno paga. Bueno, la idea es que los servicios de comunicación oficial, los canales, las radios, puedan hacer un paquete, como uno cumple un paquete, yo qué sé, un contenido celular, por ejemplo, y que le ofrezca a los partidos políticos los mismos paquetes a todos. Después, sin duda, hay condiciones de financiación, esas son cuestiones comerciales que tendrán que ver los canales con los partidos políticos. Pero lo que no puede haber es minutos subsidiados para uno y minutos más caros para otro. Eso es el concepto. Tiene que haber una tarifa única o tarifa plana, le decimos nosotros. O varios paquetes distintos, entonces. Claro, pero esos estuvimos todos de acuerdo en que eso tiene que ser así y que no puede haber diferencia en función del partido político, sino en función del minuto que vos compras. Ah, no es lo mismo comprar el minuto en... Sí, sobre el centro. En el centro. En el centro, eso sin duda. Pero lo que tiene que haber es igualdad para los mismos partidos y para el mismo canal. Y por otro lado, también se estableció la publicidad electoral gratuito, que es algo que ya se había establecido en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que está vigente, que la Suprema Corte de Justicia ya laudó que es constitucional, y lo que se hace es hoy los canales de televisión y los servicios de comunicación audiovisual en general, tienen 15 minutos para hacer su tanda por hora, se aumenta 5 minutos más y 10 minutos de esos 20 se pueden utilizar para la propaganda electoral gratuita en el horario de 6 a 24, es decir, 60 minutos por día, durante los días donde no rige la veda. Eso es un acuerdo que se votó en términos generales con todos los partidos políticos. En su momento se votó, todos los partidos políticos estuvieron de acuerdo en la Ensenada de la República cuando se votó por primera vez el proyecto de ley que hoy estamos aprobando. Ahora el Partido Nacional fue por otra vía de tratar de lograr que el Poder Ejecutivo aumentara las partidas a los partidos políticos y los partidos políticos después pudieran comprar minutos según su parecer, o en medio de comunicación o en redes, a nosotros nos parecía que aumentar el gasto era altamente, creo que no era lo mejor para la democracia, más allá de que estamos de acuerdo en invertir en los partidos políticos, me parece que lo que tenía que haber justamente es minutos gratis, es algo que ya en la Suprema Corte de Justicia laudo que es constitucional y lo que se establece es una forma de distribución entre partidos. Un 5% para todos los partidos políticos que no se presentaron en las elecciones anteriores y se dividen en partes iguales y después un 47,5 y un 47,5 que se reparten por un lado con los partidos políticos que ya tenemos representación parlamentaria y el otro 47,5 según la cantidad de votos que tiene cada partido, cada lema como se dice. Entonces con esa distribución más equitativa lo que se establece es publicidad gratuita en los canales. ¿Tienen este acuerdo que se llevó con Cabildo Abierto, tienen atado que se traslade directamente al plenario o ahí puede haber algún cambio? Bueno, lo que se votó fue en comisión, yo la verdad que eso, yo puedo responder por el Frente Amplio, el Frente Amplio va a aprobar y va a continuar con esta misma línea, es lo que planteamos cuando se planteó la ley de servicio de comunicación audiovisual que está vigente, es lo que se planteó cuando se planteó el proyecto original por parte del Frente Amplio. Diputados había llegado a una solución diferente que era subvencionar parte de estos minutos a los canales de televisión, no solo el 50% que hoy se estaría subvencionando porque hoy se aumenta 5% más la publicidad, 5 minutos más es un 50% de subvención, sino que una subvención total. Nosotros fuimos por esta vía, pero bueno, si hay otra solución, bienvenida sea. Lo que nosotros entendemos es que es muy importante que los partidos políticos tengan la posibilidad, primero, de presentar sus mensajes a la población, presentar sus programas, presentar sus candidatos y que después que la ciudadanía pueda elegir en función del interés que tenga sobre esos temas, sobre el gusto, la percepción y sobre la información que pueda recibir, que es lo más importante. Para darle lugar a esta tanda política, se aumentó la longitud de la tanda, la duración de 15 minutos a 20, de los cuales 10 serían esta publicidad gratuita. Ahora, me pongo en lugar del televidente, 20 minutos de tanda, es difícil que la gente se quede en el televisor, o por lo menos a mí me parece, 20 minutos me parece que va a haber mucho corrimiento fuera para... Sí, seguramente, sí, seguramente. Pero ahí pierde también sentido el objetivo que se busca, me parece. Bueno, puede ser que el impacto sea menor, es verdad que hoy, por ejemplo, hay muchos partidos políticos que terminan pautando en otras plataformas, en las plataformas de Internet, que muchas veces ahí ni siquiera rige la veda. Es decir, hay un conjunto de elementos que se han ponderado, pero bueno, también uno va avanzando en la medida que puede y en la medida que va también teniendo posibilidades. Yo soy de los que veo poca televisión de manera clásica, veo más a un demanda, así que sin duda para mucha gente eso no va a suceder. Pero bueno, hoy también las tandas son largas, la gente cambia. Bueno, pero estaba en 15 el máximo, ¿no? Si no existieran las tandas de publicidad y si fueran tan efectivas, no se harían. No pagarían tanto las empresas para publicitar. Pero por algo el máximo estaba en 15. Algo debe haber, sin duda. Pero por algo el máximo estaba en 15, ahora se va a 20. Pero estaba en 15 porque estaba establecido. Ahora aumenta 5 minutos más justamente para tratar de que los canales de televisión no absorban todo el costo, sino que absorban el 50%, ¿no? Porque en un momento se dijo, bueno, se va a trasladar todo el costo a los canales de televisión. No, en realidad se absorbe el 50% porque hay 5 minutos más de tanto. Sin duda es un esfuerzo. Yo creo que, bueno, hay que ver también el impacto que tiene. Hay que medirlo. Yo creo que lo importante de esto es que en la medida que exista esta herramienta uno va a poder medir el impacto, uno va a saber si las campañas fueron más baratas, si las campañas, si hubo mejor acceso a la comunicación, si pudieron transmitir mejores mensajes. Y en última instancia después también poder decir, bueno, esto sirvió o no sirvió. Lo que es verdad es que hoy, hasta ahora, en este país, no hay minutos gratis a los partidos políticos. Y se entra en salvo en los canales públicos que lo miran bien la gente. Bien, cambiamos de tema. No, pero quiero preguntar algo de este tema. El senador Gandini estimó en 40 millones de dólares el dinero que van a dejar de percibir los canales por esta cesión gratuita es mucho dinero. No sé dónde sacó los números Gandini, pero a ver, Gandini dijo primero que en realidad se había votado este proyecto con el subsidio de parte del Estado de los canales y por tanto eran 40 millones que el Estado iba a pagar. Después como se dio cuenta que no se había votado eso, sino que se había votado otra cosa, cambió el discurso. En realidad yo creo que el minuto de televisión cuesta mucho. El segundo, algunos dicen que sale mil pesos el segundo de estanda publicitaria. O sea que en realidad saquen la cuenta cuánto saldría para los partidos políticos pagarlos para los ciudadanos, porque en última instancia quienes financian los partidos políticos son también los ciudadanos. Y por tanto creo que también ahí hay que tener por lo menos un elemento compartido. Es decir, bueno, es verdad que se lo va a pedir y se lo va a exigir a los canales de televisión que tengan que dar minutos gratis, pero también es verdad que no va a ser todo a cargo de los canales. Y bueno, yo eso creo que también es importante. Y creo que también lo importante aquí es cómo nosotros fortalecemos la democracia. Porque en realidad esto va a ser, entre otras cosas, para fortalecer a los partidos políticos. En Uruguay los partidos políticos son importantes. Hay partidos políticos que son de los más viejos del mundo. El mío tiene nada más que 53 años. Pero bueno, sin duda creo que fortaleciendo los partidos políticos, entre otras cosas se fortalece la democracia, hacemos que la ciudadanía esté más informada y también pueda tomar decisiones mucho mejor. Creo que eso sin duda es el objetivo central. Me parece que ahí hay un elemento en cómo después se comparten todos esos costos. puede ser discutible y ha sido tan discutible que ni siquiera pudimos aprobar una ley desde que... Sí, claro, es un tema polémico. Imagínese. Pero bueno, esto es un avance, ¿no? Esperemos a ver qué sucede después. Que en esas tandas tan largas de repente los empresarios dicen, bueno, yo en esta tanda no quiero estar, entonces al final darle al canal la posibilidad de vender la mitad de esa tanda no se concreta. No sé, habría que medir cuánto dura la tanda de los canales. Yo no sé cuánto. Bueno, está limitada, ¿no? Si duran 15, 20 minutos, capaz que duran un poquito más. Pero no sé, lo que sí sé es que las empresas pagan por publicitar, pagan mucho, o sea que en realidad, sin duda, la campaña es bastante efectiva. Y lo otro que me queda, la duda, perdón, Paula, es lo último con este tema, es este... Entiendo el sentido, pero también, por ejemplo, si obligara, por ejemplo, que hubiera debates, ¿no? Bueno, creo que es un, por lo menos, yo lo veo un aporte mejor que el clásico aviso con el jingle, el candidato dando besos y recorriendo. Entonces, 15 minutos de distintos precandidatos besando niños y señoras y bailando y haciendo chivitos o haciendo, sacando naranja de un árbol, en fin, yo realmente no sé si aporta algo. Bueno, los mensajes publicitarios tienen muchas cosas. Sí, consiguen votos. Hay la parte emotiva y también hay asesores, capaz que vos andás bien para asesorar ahí en la parte de la parte publicitaria. Pero lo que digo es, creo que es importante que se puedan transmitir ideas, conceptos, programas. Digo, si no se reglamenta para algo más posible. Después hay que ver cómo los partidos políticos utilizamos eso. Sí, eso es otro debate también que es importante tener. Yo soy de los que piensan que los debates son buenos, siempre y cuando no se transforman en shows, ¿no? Que muchas veces uno ve los debates en otros países y parecen más un show que... Y bueno, si no miremos lo... Igual siempre mejor que el jingle, digamos, pero en fin. Sí, pero bueno, creo que esto es un avance. Después hay que testearlo, ver si sirve, ver qué resultados tiene y también ver qué impacto tiene. Porque en realidad nos hemos pasado discutiendo siempre sobre esto, pero nunca le ponemos el cascabel al gato. Yo creo que en ese sentido esto es un avance y es un paso importante. Bien. Como nos queda poco tiempo, hay otro tema importante que se votó en estos días, que fue la ley de medios, que tuvo una polémica allí en el Senado por la forma en la que se introdujo primero y después por algunos detalles del contenido. ¿Cómo lo viste vos? Fue una vergüenza. La verdad, de las sesiones más vergonzosas que he visto en mi vida en el Senado, yo estuve en diputado y también en el Senado, pasó por un tubo, ¿no? Una ley que tiene más de 100 artículos, que hicieron 15 modificaciones, que trata sobre un tema tan importante que es la regulación de los medios y en última instancia de las opiniones y de la pluralidad de opiniones que puedan existir en nuestra sociedad y por tanto de la democracia, que se haya discutido de esta manera, sin pasar por comisión, sin que haya nadie que por lo menos defendiera las diferentes posiciones que existen en ese proyecto de ley, que nos dijeran cuáles son los impactos que puede tener para nuestra democracia, para el sistema de medios, para la pluralidad de la información que se va a brindar en nuestro país, y sin duda es lamentable, ¿no? Es de los hechos más lamentables. Yo, a ver, uno puede discutir cualquier cosa, es decir, pueden decir cualquier cosa de la ley actual del Servicio de Comunicación Audiovisual, lo único que no pueden decir es que no fue discutida, ¿no? Porque en realidad se estableció un proceso de participación, de debate muy importante con organizaciones sociales, políticas, empresariales, se debatió tanto en diputados como en el Senado, y después se debatió para su aplicación porque se esperó para su reglamentación, porque había, entre otras cosas, procesos de impugnación ante la Suprema Corte de Justicia. Lamentablemente, este proyecto de ley, que esperemos que no se apruebe la Cámara de Diputados, se aprobó entre gallos y medianoche, sin discusión, a ver si se me entiende un poco. Es guacho el proyecto, no tiene madre ni padre, nadie lo fue a defender. Yo digo, hay algo que este gobierno hace bien, que es cuando hay algo que es bueno, hace no solamente mensajes publicitarios, pagos, sino también conferencias de prensa, y no se acalambra, ¿no? De este tema, no fue nadie al Parlamento hablar. Bueno, ayer estuvimos acá con el Senador Botana, que fue como el encargado de defenderlo, y él decía que en realidad, que era cuestionable la forma, él reconocía que había sido cuestionable la forma en la que había entrado. ¿Votó? Sí, sí. Las dos cosas, la forma y el contenido. Pero también él decía que, si bien a nosotros tampoco nos gusta cuando otros lo hacen de las formas no esperables o no tradicionales, pero la ley de medios actual es muy mala, tenemos que modificarla y tiene que pasar antes de que cambie el periodo. Yo puedo aceptar que hay cosas que hay que modificar de la ley de medios actual, no tengo ningún problema en ese debate. Hay cosas que son buenas, hay cosas que son malas, hay cosas que se pensaron para un momento y capaz que hoy no sirven. Ese debate me parece que está bien. Lo que yo digo es, si eso es así, ¿por qué no vamos a un debate y nos tomamos el tiempo para realizarlo como corresponde? 40 días para las elecciones internas, 2, 3 meses para las elecciones nacionales, ¿se termina el Uruguay en octubre? No sé, parece que el mundo se termina. ¿Pero cuándo se aprobó la ley de medios del frente? ¿En qué fecha se quedó? Se terminó de aprobar en diciembre del 2014, luego de las elecciones. Estamos en 2000, 10 años después, por ejemplo, en tema central, que es la caparación de medios, todo el mundo sabe que hay multimedios que violan la ley esa vigente. Y porque este gobierno no la aplica. Pero el frente tampoco lo... Nunca escuché a un legislador del frente, alguien importante decir, bueno, acá está esta ley y este multimedio excede... Se ha dicho, se ha dicho millones de veces. Es más, esta ley termina transparentando... 10 años sin aplicar la ley. Esta ley termina blanqueando la concentración de muchos medios, incluso en este gobierno. Y eso me parece que es horrible. Más horrible es que haya una ley que no se respete en 10 años. ¿Cómo puede ser que haya leyes con nombre y apellido? A mí me enseñaron, yo no soy abogado, que la ley no tiene nombre y apellido. Son los más generalistas, ¿no? Esta ley tiene nombre y apellido. Es más, se aplicó, decía, tenía una cantidad de medios de concentración. Hoy es tres medios de concentración que podías tener entre frecuencias de radio y televisión. Primero eran cuatro, después eran seis, ahora cinco. Justo le calza alguno. ¿Y qué es mejor? Adaptar la realidad. O tener una ley que no se respeta. Lo que creo que es mejor es que tiene que haber un debate democrático, tiene que haber participación de la sociedad, tiene que haber transparencia, y tiene que legislarse pensándose en que yo voy a estar, y que yo no voy a estar. No que yo voy a estar ahora y por tanto lo tengo que hacer ahora, porque si no la mayoría circunstancial que tengo se me pierde. Y menos en proceso electoral, ¿no? A ver, nosotros pasamos la época de que se daban las ondas de radio en proceso electoral. Eso se había terminado. Se había terminado con esta ley de servicio de comunicación que dicen que es muy mala. O no nos acordamos de eso. La calle Padre, Sanguinetti, todos daban radio. Eso lo cortó Jorge Valle, hay que decirlo de eso. Y lo continuó el Frente Amplio. ¿Está bien? Pero lo cortó Jorge Valle. Pero estamos haciendo lo mismo que hacía Sanguinetti y la calle. Estamos dando permisos, mediante esta ley, lo que se está dando es legalizando permisos a radios y canales de cable operadores en momentos de elecciones. Es horrible eso, para las elecciones es espantoso. Lo que yo veo es que la cosa... Y lo peor es que nadie se hace cargo de eso. Ya existía, ya existía. Estaba la ley que lo impedía, pero existía. Es así. Pero este gobierno no aplicó la ley. Bueno, y el Frente Amplio tampoco en su... También es culpa del Frente Amplio. Pero al final parece que es todo culpa del Frente Amplio. Pero dígale al gobierno, traiga, mirá, a la ministra de Industria, traiga a la directora Lucec y dígale. Pero de 2014 a 2019, ¿quién estaba en el gobierno? En 2014, en 2019, había procesos. Que no se aplicó. De otras cosas, procesos en la Suprema Corte de Justicia y lo que se dice, hasta que no se termine el proceso en la Suprema Corte de Justicia, no se va a aplicar la ley. Se terminó el proceso y se reglamentó la ley en junio del 2019. Y se hizo un periodo de transición y se estaba aplicando. Lo que pasó acá, ¿sabes lo que pasa acá con esta ley? Entre otras cosas, que por ejemplo, los cable operadores, es decir, la televisión para abonados, hoy deja de pagar. A todos nosotros, si usted tiene el servicio de cable y quiere ver el partido de fútbol, usted es hincha de Peñanol, yo soy hincha nacional, y querés ver a... Tenés que pagar. Yo está en minoría. Tenés que pagar. Es verdad, ella también es hincha de Peñanol. Rabiosa. Tenés que pagar. Las empresas no pagan por eso. Vos tenés un kiosquito en la Plaza Independencia y a la Intendencia le tenés que pagar el permiso. Acá no se paga. Yo no sé por qué. Ahora, eso se quitó con esta ley, o con este proyecto de ley, que todavía no se aprobó, y se hicieron otras cosas. Se evitó la transparencia, se permite la extranjerización. ¿Y sabe lo que se permite? También se sacaron cosas que eran ridículas del proyecto del Frente. Yo puedo discutir eso. Yo puedo discutir que hay cosas que hay que mejorar. Ahora, esta ley fue la primera que entró en este gobierno. Antes que la ley de urgente consideración, entró esta ley de medios, que tenía, entre otras cosas, la piedra en el cangrejo. El cangrejo baja la piedra no es solamente el artículo 72 que metió Cabildo en el momento, que regula los contenidos. A nosotros nos decían que la ley de servicio de comunicación regulaba contenido, este regula contenido lindo. ¿Y cuál es la piedra? Opiniones políticas. ¿Cuál es la piedra para vos? Entonces, ese es el servicio de fibra óptica al hogar de Antel. Este proyecto de ley, cuando ingresó al Parlamento, le obligaba a Antel a rendar su infraestructura a los canales de televisión o a los que estaban en servicio de fibra óptica al hogar. Nadie, en su sano juicio, puede obligar a una empresa, en este caso una empresa pública, a rendar a privados, sin saber cuál es el precio ni el costo, por una ley. Eso es lo que establecía, y eso es lo que sacó de esta ley, lo que logramos sacar, que después se metió en la LUC, también se logró sacar. Entonces, acá hay un negocio muy grande, que es la fibra óptica al hogar, que es un negocio que deja casi 400 millones de dólares de ingresos a Antel, a todos los uruguayos, que eso después va también a rentas generales, que es parte de lo que se está terminando de diseñar con esta malla, con esta malla institucional que se está haciendo. Y eso no hubo debate. Entonces, estamos regalando la joya de la corona, los ingresos futuros que van a tener todos los uruguayos, nosotros, nuestros nietos, sin debatirlo públicamente, entre gallos y medianoches. Yo creo que es muy grave esto, es muy grave, y es grave para la democracia del Uruguay. Y bueno, esperemos que en diputados no se vote. ¿Cuándo se votan, diputados? ¿Cuál es el día? Creo que es el 4 de junio, creo que es. Daniel Kachani, muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a ir una tanda hora, a nuestro regreso seguimos con detenciones informales.